o no bueno vamos a continuar la campaña sí recordar que en el último capítulo capítulo número 2 combatimos en normandía y ahora vamos a aparecer vimos la vida de el capitán vale y ahora vamos a ver a la chica la vida de la chica de cómo cuál fue su trayectoria no por lo que he visto los trailers y demás una francotiradora pero habrá que profundizar más en la historia como yo digo así que bueno a ver si carga esto un poquillo lento pero bueno vamos a esperar y a ver lo que ocurre al parecer estábamos la protagonista la muchacha el padre y creo que hablaba de de artum puede ser no me acuerdo muy bien que será su hermano así que bueno cárgate videojuego de una vez por todas no puedo opinar que llevas ahí botellas vacías yo entreno partízanos nuestros camaradas ya saben beber estas serán molotov es buena idea darles explosivos a civil papasa te preocupas mucho bueno por aquí habíamos entrado vamos a sentarnos vaya pinta tienes ay si estruja me ofendes eso ya lo haces tú solito vaga loco rana burro gusana los dos voy a llegar tarde ya lo veis veis que agradable un desayuno en familia bombas y balas la mejor forma de empezar el día oye un día vas a pegarte un tiro con ese fusil viejo por casa papasa ahora quien se preocupa bueno los alemanes se están acercando al frente es allí donde vas a ir no me dijeron que no sería muy útil allí ahora así que entreno reclutas en la oficina de correos que suerte hubiera estado bien haber tenido elección pero te dejan luchar no me vengas con esas basta ya ambos hacéis vuestra parte y por cierto si uno de esos subliudquis se os cuela mandadmelos a mí claro papasa no dejaremos que pase nunca diablos debo irme me esperan tu caja te juro que sin nosotros no sabría ni dónde tiene la cabeza somos unos santos y tanto le dejaré esto de camino a las carpas sanitarias ayudas a tu país más de lo que crees y yo me siento muy orgulloso gracias papá bueno la ambientación de la casa es la hostia es la hostia a mí que yo en los videojuegos me fijo en todos los detalles me gusta muchísimo fijarme en todo las lámparas estas antiguas que fuera mira lo cuadro hoy mira que raro salía el padre foto familiar Misha y yo éramos tan pequeños parece que fue ayer eso dicen siempre medallas de guerra cuantas medallas impresionantes cosas de tu madre siempre insistía en exhibirlas hostia mira Stalin bueno en el anterior capítulo creo que vimos un cuadro de Hitler pues mira el contrario Stalin hace tiempo que no toco el piano tenías talento ha hecho de menos que toques deberíamos cambiar tu sillón ni hablar me resulta muy cómodo una foto de este como no hasta luego adiós papito guau me encanta la ambientación tío uy venga ánimo ánimo que tu puedes si podrá uy el pobre me encanta este pasillo tío se podrá pasar no hola bueno ¿crees que los alemanes entrarán en la ciudad? no si estáis allí luchando los partizanos que entreno los aplastarán antes de que se acerquen seguro que sí buena suerte es el hermano guau mira que bonito eh que bonito tío buenos días salva alguno de los nuestros claro zapatito es como un mercadillo ¿no? es un que asco ¿no? que asco parece tripa se parece a Pedro Sánchez estapeando las ventanas mira que ambientación tío será por allí sí vamos a explorar esto de aquí yo lo siento mucho pero yo un videojuego lo tengo que explorar bien y más en la época favorita mía que es la segunda guerra mundial lo tengo que ver todo bien mira los tendeleros yo que me me gusta muchísimo uy este mira este una cara ruso que flipa bueno es que estamos rusia ¿no? y somos rusos vale recargando las balas hombre el dominó quien nos ahogaba al dominó ¿no? alguna vez yo de chico jugaba mucho a esto al dominó un juego muy antiguo muy antiguo muy antiguo pero muy entretenido mira esto uy estos dos ¿qué van a hacer? un tito están pegados mira los ajitos las patatitas zanahoria que bien huele por aquí oh polina os he guardado un pan gracias de nada tu padre lleva tiempo pidiéndome un pan de borodino no me sorprende luego me paso a recogerlo cuídate mucho polina igualmente bueno pues vámonos sacos de arena para trinchera ¿olvidas algo? me ha salvado la vida lo sé voy enseguida debería ir contigo yo también lo creo tengo más práctica que los lobos del ejército rojo habla más bajo mejor no te ganes enemigos vale pero no hagas nada que yo no haría ojalá pudiera pero mi puntería es una mierda ah qué lástima no intercambiar uniformes me quedaría bien intenta volver de tu fabricación de bombas entero o en trozos no pasa nada últimamente se me da muy bien recomponer a la gente sí señora me has vuelto a retrasar voy a tener que ir por los tejados te vas a matar por andar trepando por ahí te prometo lo que si pasa podrás decirte lo dije márchate voy voy el hermano me acuerdo el hermano de él bueno mi hermano bueno él el protagonista de Misha me recuerda un montón al de al de la película de la vida bella al protagonista si me parece un montón salta muy bien así que tú eres el que toca el violín mira ya tan feliz uy la boca que le pasa a la boca no es la sombra ahí está la bandera comunista bueno recordad que estamos en Rusia hola buenos días hola Polina que tal la pierna de tu padre por fin mejora gracias hombre es del sofá ya la ha traído uy mira de qué tranquilo el ejército rojo se encargará vale pero ten cuidado hola mira bueno estos dos sacos los sofá que son más torpes que la más vámonos lo que ha hablado tú debes me devolver el día te trabajas bien Wow La ambientación del juego es la hostia, eh Ahí no me lo podéis dudar Vamos Me encantan los detalles de este juego Bueno, será que yo soy un friki de la segunda guerra mundial también, ¿vale? Pero está muy ambientado Las cosas como son Ah, esta es la parte que se veía en el gameplay Esta es la parte que se veía en el gameplay Que, bueno, filtraron, que pusieron Recordad, ¿no? Lo que pasa aquí Bueno, vamos a irnos para acá Vale, vale, vale ¿Yu, que te va a atropellar? Madre mía, vale, ¿eh, chulo? Te escupo en la cara No me miras sin Que te reviento, ¿eh? Sí, tú Voy, voy A ver Recordad que nuestro trabajo es ser enfermera Vale Vale La oficial médica te asignará tus tareas Está al otro lado del camión Vale Vale Vámono Hola Uy, la cara Flipante, ¿eh? Vale Vámono Madre mía Vámonos 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 No 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 Vámonos 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 Qué miedo, ¿no? Ponerte aquí. Vámonos. ¿Por aquí? Vale. ¿Tengo el micro activado? Sí. ¡No! Cabrones de mierda estos, tío. ¿Verdad? 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 Buu, chaval. Bueno, vamos de a que ellos luchen. Vale, por arriba. Ey, costémoslo todo. ¡Munición! ¡Uy! ¡Ah, que está aquí nuestro hermano! ¡Los partizanos nunca os dejarán salir de Stalingrado! ¿Dónde están los restos de los insurgentes? ¡Azmalin! ¡Lo vais a lamentar! Me ha encantado ese sillillo, ¿eh? Uy, hay cortecillo. Vale, a mí por aquí. Vamos a planear el ataque. Hay muchos alemanes. Ush. Vale, uno a la izquierda. Si me contáis vuestros planes del ejército rojo, os pondré las cosas más bajas. ¡La torta mucha! Puede que no serás tan estúpido. ¿Qué? ¿Acaso eres su líder? ¡La torta! Vale. Uy, me ha asustado. No te des la vuelta. ¿Dónde has ido? Buah. La estatua. Mal rollo. Es chiquinina, ¿no? ¿No estás protagonista? Es muy chiquitilla. ¡A la mierda! 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 Venga ¿Veis vosotros? Porque yo no veo nada ¿Veis vosotros? Toma, anto la cabeza ¿Dónde hay más? ¡Mierda! Creo que están muertos ¿Puedes soltarnos ya? Vámonos Dame Hermana, ha sido increíble Vámonos Ya Dios me aterraba que tú ¿Yo? ¿Quién está atado? Ocúpate de los demás ¿Polia? ¿Papá? Ha muerto Oh, no Misha No Misha No No tenemos tiempo para esto Hay que sacar a tus reclutas de aquí Si esperamos más, quedaremos atrapados Es verdad Es verdad Vale Vamos Misha Haya suministros ¿Por dónde? ¿Por dónde? Está conmigo Y él no querría que muriéramos en esta oficina de correos a manos de unos bastardos Estaría orgulloso Y de ti también Llévalos a la alcantarilla Me apostaré en el tejado No falles, eh Nunca lo hago Ahora me recuerda a este a Petruccio Petruccio es el hermano El novio de la hermana de Estio Auditore De Assassin Un ponecuendo, vamos Era Petruccio He encontrado una radio Polina ¿Ves la que está en el tejado? ¿Puedes oírme? Mierda No te recibo Espero que por una vez me estés escuchando Estamos acorralados en el cráter que está junto al tranvía Crea una habitación Listos para ir a la alcantarilla cuando abras fuego ¡Aceptad la derrota! ¡Branco tirador! ¡Baja tu arma y ríndeme! ¡Ninguno saldríse esta planta! ¡Vamos a escondidas! ¡Viene más por la derecha, Polina! ¿Dónde? Buah Vamos que me ha costado el monotón ¡Eh! ¿Cuántos de esos molotovs se quedan? Pues unos cuantos Hay aquí una caja llena de estos molotovs ¡Más alemanes detrás! ¡Al otro lado del cráter! Detrás del cráter Ah, vale ¡Venga! ¡Venga! ¡Atención a todos! ¡Dirigíos a la alcantarilla! ¡Polina, cúbrelos! ¡Tardaremos un poco en abrir la alcantarilla! ¡Polina, el hotel! Vale ¡Arriba en las ventanas! ¡Polina! ¡Creo que intenta flanquearte por los tejados! ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Polina! ¡Baja y reúnete conmigo en la alcantarilla! ¡Vámonos! ¿Por dónde? ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Masiados, Polina! ¡Corre! ¡Qué mal rollito, eh! ¡Vámonos! 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 Sobrevivir a Stalingrado fue una hazaña Escapar, mucho más Pero nadie huye del todo de algo así La maquinaria bélica nazi Había marcado nuestras vidas profundamente Creo que eso es lo que nos hizo atractivos para la DOE inicialmente Pero en el caso de Polina La herida era muy profunda Estaba destinada a devolver el favor Y eso la convirtió en el miembro más mortífero de mi equipo Qué bonita historia Ni siquiera pudiste salvarle la vida a tu padre Pero dime ¿Qué hace una rusa con un viejo fusil En una operación secreta aliena? No me das miedo Ratoncito Me malinterbridas, Fräulein No necesito darte miedo Solo necesito que grites Eso llevará a tus amigos a hablar ¿Por qué? Porque soy una mujer Esto no se te da nada bien, ¿no crees? Dime ¿Qué otras misiones tienen los aliados? En Alemania De eso no voy a hablar Ya ¿Y entonces? ¿De qué es de lo que quieres hablar, Fräulein? Fräulein 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 Ve a por él Confirmaremos la historia juntos Lleváosla Enviadme lo que haya sobre el comandante Steiner Y fotos de la francotiradora rusa La dama Ruiseñor, sí, esa Y luego Herr Fräulein Ahora iba a verte La mujer lo ha confirmado El sexto aliado murió ¿Es eso cierto? ¿Un americano Detenido en Tempelhof ¿Al robar un avión? No tiene sentido Los prisioneros se burlan de ti, Richter Y ahora tú te estás burlando de mí Están trayendo al americano aquí Como tenga que ocuparme yo de interrogarlo Ya no me serás útil ¿Estás bien? ¿A ti qué te parece? Intentaba ser amable ¿Qué les has dicho? Hablamos sobre tortura y poco más Tranquilo Les dije lo mismo que tú ¿Y te creyó? Dejó de preguntar cuando mencioné a Freisinger Cuando salgamos de aquí Lo primero que voy a hacer Es ir al cine A ver Le Trois Mosqueter Para que Idiz Mera Me vuelva a romper el corazón ¿Y tú, Lucas? ¿Qué harás cuando salgamos de aquí? Bueno Cuando llegue a casa Me tiraré una semana comiendo Y solo bizcochos Y solo bizcochos Nada más De ti ya lo sé Sí Me gustaría que la dulce y preciosa Bárbara Me sirviera pintas Hasta que lograra olvidar Que ha existido esta guerra infernal Aunque no sé si sigue viva Todos mis seres queridos han muerto Y solo siento algo Cuando veo a un alemán Suplicando por su vida Así que Estoy justo donde me corresponde Tal y como esperaba Apareció Wade Interpretó bien su papel A pesar de no conocer mi plan El equipo lo descartó Pero yo contaba con su encantadora Manera de ser Si vuelves a hacer eso Tú y yo Vamos a tener un problema Tu equipo nos mintió sobre ti Teniente Teniente Anda Ya iba siendo hora Al fin algo de respeto Sexto hombre ¿Qué ibas a hacer con el avión? Los nazis Me hacéis que añore Con matir en el pacífico Quiero saber Sobre qué más han mentido Wade había salido De situaciones peores Si oías su relato de Midway Veías que le encantaba exagerar Cada vez que contaba la historia Era un poco distinta Añadí a su lista de bajas Un escuadrón de cazas cero U otro portaaviones Pero he leído los informes Sobre lo ocurrido ese día Si Wade exageraba Fue por poco El objetivo principal es destruir los dos portaaviones japoneses Los escuadrones UBS y UBB eliminarán uno cada uno El escuadrón de ataque 6 dará cobertura Si no cambia el tiempo estaremos fuera antes de que reaccione Con esta victoria nos haremos con el pacífico Id para allá Y cargaos los portaaviones Si la operación ya era difícil Ahora está en juego la guerra Relájate Hernández Nací para esto No estoy tan seguro Vamos Jackson Bueno Pues esto Lo vamos a dejar para El siguiente capítulo Vale gente Así que bueno Espero que haya gustado esta campaña de Stalingrado Que a mi me ha encantado Y hasta luego Y hasta luego Y hasta luego